Archie es uno de esos títulos que pasan por debajo del radar de muchos cuando se habla de cómics al ser asociado con historias tan sencillas que rayan en lo infantil y el consabio trángulo amoroso que ha existido por más de 70 años. Pero desde hace poco más de 6 años la dirección de los títulos ha sorprendido a más de uno, al mostrar tanto historias que tocan temas sociales como otras que incursionan en géneros a los que nadie esperaría ver a los personajes. En ambos casos sorprendentemente respetando su caracterización, entre los títulos que han salido se encuentran Afterlife with Archie, This is how the end of the world begins. Lo que comenzó como una portada variante de Halloween del título Life with Archie, en el número 23 se convirtió en una de las series más aclamadas tanto en la crítica como en las ventas del pelirrojo. Cuando el perro de Josh Head es atropellado, este busca a Sabrina, la bruja adolescente, para tratar de curarlo mágicamente, pero al ser muy tarde ella decide tomar una página del libro de Stephen Hink para revivirlo. Cuando Hot Dog, el perro, regresa, lo primero que hace es morder a Josh Head, quien comienza a propagar muerte en Riverdale, con lo que comienza el apocalipsis. Si bien la premisa es simple y ya se ha visto, mucho del impacto de la historia se debe a la ejecución. No solo la historia es sólida, sino que los personajes son arqueotipos tan bien definidos, que son increíblemente fáciles de trasladar al género de terror sin que se pierda su esencia. Esto aunado a un arte que crea una atmósfera perfecta para un clásico cuento de terror, hacen que a lo que simple vista se vea como una excusa para vender en base al shock value, resulte en una excelente lectura del género. Archie vs Predator Beach Games, Party Games, The Most Dangerous Game Archie no es ajeno a los crossovers, y a lo largo de los años ha tenido varios que van de lo mundano a lo surrealista. Pero uno particularmente interesante es el crossover con la franquicia The Predator. Cuando Archie y compañía ganan un viaje al Caribe, el cómic se perfila para hacer una historia más de Archie, pero la cosa cambia cuando cierto cazador espacial entra en escena, y decide seguirlos de regreso a Riverdale. A diferencia de Afterlight with Archie, esta miniserie es más parecida a lo que uno esperaría del cómic regular, tanto por como está escrita, a como por como es el estilo de dibujo clásico del cómic. Lo que contrasta enormemente cuando los cadáveres desollados y las cabezas que explotan comienzan a aparecer. Llena de un humor bastante negro, y un final que parece sacado de un episodio de The Twilight Zone. Es algo que hay que ver para creer. Shilling Adventures of Sabrina There are some things in this world that mortal eyes should never witness. Después del rotundo éxito que fue Afterlife with Archie, no fue sorpresa que un año después le dieran el mismo tratamiento a Sabrina, en su propia serie regular con el mismo equipo creativo, pero con un tipo de horror completamente diferente. En este cómic que ocurre una continuidad diferente a Afterlife, seguimos a Sabrina desde su infancia, hasta su adolescencia, mientras conocemos más de ella y su familia. Para dar el tono del cómic, la historia abre comentando como su padre ha conjurado a Satán en carne viva numerosas veces, y con su madre tratando de escapar de él con la recién nacida solo para ser capturada y lobotomizada. Y un par de años después, su padre convertido en un árbol como castigo por haber tenido una hija con un mortal en primer lugar. Obviamente es muy poco tiempo para hablar de Archie, pero créanme cuando les digo que es uno de los cómics más interesantes que ha habido por muchos años, y no por nada hasta el día de hoy sigue vigente. Esta fue una nueva reseña escrita por Astaty y narrada por el Inspector Geek. Nos vemos nuevamente con más reseñas de cómics interesantes. Hasta la próxima. ¡Gracias!